En el uso de la palabra, el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, Presidente. No quiero sorprender a nadie, pero celebro esta doble iniciativa que estamos tratando hoy, la considero oportuna. No descarto que haya inspirado en algún oportunismo, está efectivamente el Senado hoy tratando dos leyes que a mi juicio son muy perjudiciales, el ajuste previsional, la fórmula previsional y sobre todo el arrebato a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, no se tapa el sol con las manos. Yo creo que hoy sería pensar que esto es la razón, yo le creo al Presidente y diría, es oportuno pero está demorado, porque yo creo que es oportuno porque es urgente, porque cada día que pasa hay una joven o una señora o una mujer en la República Argentina que tiene que tomar una decisión. Entonces no es un tema de que en pandemia sí, en pandemia no. No entiendo por qué demoraron 9 meses si lo anunció el Presidente apenas inició su mandato acá. Yo creo que era urgente entonces y que es urgente hoy, por eso lo celebro, por eso me parece oportuno y por eso me parece que tenemos que tratarlo. Y me parece bueno que sean las dos leyes juntas, porque queda claro, tratando esto y la ley de los mil días, que hay una apuesta en serio por la vida, por las dos vidas y por un Estado activo que sostenga y acompaña a las mujeres que lo necesitan en situación de embarazo. El Diputado Rodríguez, reclamando que no lo estábamos escuchando, que no lo escuchaban algunos, yo lo estaba escuchando, trajo a colación una cita del Papa Francisco. Por supuesto prefiero reflexionar acerca de lo que dijo con el Diputado Rodríguez y no con el Papa, para no ser irrespetuoso y no dar lugar a equívocos de ningún tipo. Pero me parece que es central en términos de lo que estamos discutiendo en este momento, cuando el Papa dice que esto no es un tema religioso, que esto está en el orden de la ética de lo humano. Y yo creo que no, ya lo dije en mi intervención hace dos años, para mí este no es un tema metafísico ni filosófico, es un tema político, tiene que ver con qué tipo de Estado queremos, qué tipo de organización institucional queremos. Y como lo citó a Carlos Nino muy claramente Ferraro, yo voy a seguir citándolo, porque Carlos Nino dice precisamente con relación a esto, que los ideales de excelencia humana que integran el sistema moral que profesamos, no deben ser homologados e impuestos por el Estado, sino quedar librados a la elección de los individuos, y en todo caso, ser materia de discusión y de persuasión en el contexto social. Entonces quienes quieren evitar a todas costas que se produzcan los abortos, tienen un extenso campo de limitancia social, del consenso, de generar condiciones, de educación, de educar en valores, lo que no pueden hacer es imponer a un sector de la sociedad un régimen jurídico, de acuerdo a sus convicciones y a sus creencias. Por eso, porque faltaría empatía en la política y en las instituciones, si no reconocemos la situación de miles de personas gestantes que están reclamando desde hace años todo esto, pero eso solamente desde la lógica feminista. Yo acompaño los argumentos y me siento inspirado, se las mencionó a muchas mujeres acá, muchas de mi partido, de otros partidos, ahí la veo a Dora Barranco, con quien compartimos muchos momentos de defensa, de cosas que tenían que ver con la ampliación de derechos, lo mismo podría decir, no la veo, pero de Diana Mafia, gente de mi partido. Me gustaría tener así como Camila Crescín-Bénitu, una camiseta con la figura de Florentina Gómez Miranda, yo tener una camiseta con la figura de mi amiga Gabriela González Gás, que educó en valores del feminismo a una generación que yo integro. Entonces, esa es una lógica que estamos discutiendo hoy, pero yo creo que estamos discutiendo mucho más que eso. Estamos discutiendo el tipo de Estado que tenemos, el tipo de Estado que nos incluya a todos, un Estado abierto y democrático. Entonces, al espíritu de la época, a esta impronta generacional que llama a la política, a que miremos estos cambios de las fuerzas de transformación que existen hoy en las sociedades modernas. Tal vez el feminismo sea de las motorizadoras y las más importantes, y que el Congreso tenga una mirada abierta a eso, legitima y le da poder a la representación política para hacer las transformaciones que este país requiere. Quiero terminar, porque me estoy jugando en el tiempo, señor Presidente, con una invocación a esta fecha, al Día de los Derechos Humanos, al 10 de diciembre, a los 37 años que hacen de que asumió Raúl Alfonsín, porque entonces se abrió una esperanza, una expectativa de cambio profundo en la sociedad. Y hay momentos y hay cosas que alientan esas expectativas. Se citó a Nino, y lo vuelvo a citar, Nino, escribió un libro muy famoso que se llamó Un país al margen de la ley. Y él hablaba, daba cuenta de que una de las razones del subdesarrollo de la Argentina es la falta de apego a las normas por parte de los ciudadanos y de los poderes públicos. Él lo llamó la anomia, inclusive lo llamó la anomia boba porque sugería que quienes incumplían las leyes no se daban cuenta que estaban degradando las posibilidades de la Argentina de progresar. En este caso no podemos hablar de anomia boba porque los que son víctimas del incumplimiento de la ley son mujeres que no son bobas, son mujeres que al quedar al margen de la ley por una ley injusta, porque las estamos obligando a una práctica ilegal al proceder a un aborto que decidieron, las estamos dejando al margen de la ley. Por eso este 10 de diciembre, al igual que pasó hace 37 años, yo estoy seguro que hoy es posible que haciendo esta ley abramos una nueva esperanza, una nueva esperanza que la Argentina marche hacia adelante, está de acuerdo con los tiempos y es capaz de superarse a sí misma. Ojalá que esta noche lo podamos lograr. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Suárez Nastra.